Hola y bienvenidos a esta vídeo guía, podrán encontrar esta batalla heroica en la siguiente misión. Lo primero a tomar en cuenta es que los personajes usados en la batalla heroica en nuestros vídeos no usan trajes alternativos ni ISO 8 potenciados, ya que muchas personas pueden no tener puntos de comando extra para comprar ISO 8 potenciados o para comprar trajes alternativos, aunque claro, si ustedes tienen trajes alternos o ISO 8 potenciados pueden usarlos con total libertad. Para esta batalla le hemos puesto a pájaro burlón 4 ISO 8 de vida con ataque y 4 ISO 8 de vida con defensa. Ciertamente algunos tienen sus estrategias, nosotros nos vamos a basar en lo que en particular nos ha servido. Primero tienen que tomar en cuenta que el orden de los turnos es aleatorio, es decir, les puede tocar a ustedes primero los turnos o tal vez al rival les toca primero los turnos. Si se les complica mucho esta batalla heroica pueden intentar jugar hasta que les toque el primer turno, esto lo conseguirán al perder la batalla heroica o iniciar y salir inmediatamente, con ello van a perder 10 de energía por entrar y salir pero se van a ahorrar mucho tiempo. Y bien empezamos con esta batalla heroica en modo desafío. Esta batalla heroica tiene la peculiaridad de poder pasarlo de dos formas, de la forma corta y la larga. Le llamaremos corta porque de Simo no trae más soldados que alargan la batalla. Empecemos con la estrategia corta. Primero debemos tomar en cuenta que el guardia protege a Simo, así que buscaremos aturdirlo para pasar por su protección. Primero usamos información crítica. Y ahora usamos alto con pértiga sobre el guardia. Con el guardia aturdido y sin poder proteger a Simo, le daramos con ataque gemelo a Simo. En esta otra ronda no podemos atacar directamente a Simo porque el guardia se recuperó el aturdimiento y lo va a proteger, así que solo recargamos aguante. Verificamos que el guardia ya no esté protegiendo a Simo, así que usamos ataque gemelo contra Simo. Usamos la acción rápida de información crítica. Usamos golpe burlón sobre Simo y lo habremos eliminado. Ahora usamos ataque gemelo sobre el guardia. Y para finalizar, golpe burlón sobre el guardia. Terminamos con poca vida, pero lo importante es que terminamos. Ahora veamos la estrategia larga. Empezamos con la acción rápida de información crítica. Usamos salto con pérdida sobre el guardia. Ahora usamos ataque gemelo sobre el guardia. Ahora usamos ataque gemelo sobre el guardia. Y lo eliminamos con golpe burlón. Ahora Simo llamará refuerzos. Yo prefiero eliminar primero al guardia, ya que el estratega nos va a hacer de utilidad. Como ambos están protegiendo a Simo, uso salto con pérdida sobre el estratega y así el guardia que protege recibirá el golpe. Esto es por lo que prefiero conservarle a la estratega, ya que al cambiar de clase podemos conseguir turnos extra. Ahora usamos información crítica y vamos contra el guardia, usando golpe burlón. Ahora usamos información crítica y vamos contra el guardia, usando golpe burlón. Lo hemos eliminado pero se quedó sin aguante, así que recargamos. Nos vamos directamente contra Simo, usando golpe burlón. ¡Gracias! Usamos información crítica para asegurarnos el impacto crítico. Y terminamos usando el ataque gemelo. Bueno, al terminar la batalla accedemos a la ruleta. Veamos que nos toca. Y este es el hizo 8 que podemos conseguir para pájaro burlón. No lo hablo. Que nos toca. Querida. Con un equipo. Y con un equipo. No. 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 No.